Cuando a mi mente ha llegado una canción Escribo yo lo que no se me olvidó Una palabra es la que más necesita Todo poeta y un buen compositor Cuando muy cerca de mi la tengo yo No me animo a decirle nada de amor Y mi mente no tiene palabras tiernas Y ya muy nervioso me tiemblan las piernas Déjame, es la palabra que yo quiero decirte Déjame, es la mejor que para los dos existe Déjame, déjame conquistarte Déjame convencerte Déjame adorarte Y déjame quererte Cuando muy cerca de mi la tengo yo No me animo a decirle nada de amor Y mi mente no tiene palabras tiernas Y ya muy nervioso me tiemblan las piernas Déjame, es la palabra que yo quiero decirte Déjame, es la mejor que para los dos existe Déjame Déjame conquistarte Déjame convencerte Déjame adorarte Y déjame quererte Déjame conquistarte Déjame convencerte Déjame adorarte y déjame quererte, déjame quererte, déjame quererte.